Música Nos encontramos en Cartagio precisamente con Luis Rodríguez Padre de una menor de edad quien nos va a dar a conocer los hechos respecto a la sustracción de su menor hija Nos va a narrar estos hechos Amigo Luis, coméntenos, ¿qué es lo que pasó? Buenas tardes, bueno, el tema de que vengo yo hacia ustedes, de audiencia, por el medio de este canal Es porque quiero dar a conocer que a mi menor hija, la mamá, me la llevó sin consentimiento de la casa de mi madre Donde mi hija se queda, ella me apoya con el cuidado mientras yo trabajo Y hasta el día de hoy, ella la sacó de la casa sin consentimiento el día 4 ¿El día 4? Sí ¿Desde esa fecha usted ha tenido alguna información donde se encuentro? No, hasta el día de hoy no sé nada de mi hija ni de la mamá, no sé dónde la tiene, dónde está, cómo está mi hija, no sé nada ¿Usted ha tratado de comunicarse con la madre? Sí, pero no contesta nada, creo que hasta ahorita ha borrado su número con el cual yo me comunicaba con ella Creo que he cambiado de móvil, no sé, porque ahorita no sé nada yo de ella Este, bueno, y este caso ya lo tiene también, está en las autoridades competentes, ya lo elevé a este caso a la fiscalía ¿La fiscalía de familia tiene este caso? Sí, la tiene ya, ya la tiene ya la fiscalía, ahora estoy esperando a ver cómo será este proceso, este tema Por lo que yo ahorita yo no sé nada, mi desesperación es por mi hija, a ver no sé cómo está, si está bien, no sé, ahorita yo no sé nada Desde el día 4 como repito, hasta el día de hoy no sé nada yo de... ¿Usted ha podido tener contacto de repente con un familiar cerca de... No, pero con la familia, nadie me da razón, ellos dicen que no saben nada, no, no, no sé, lo estarán ocultando, tapando, no sé, pero ellos dicen que no saben nada ¿Qué le quisiera decir a la madre de su menor y hija? No, digo, lo que yo que yo le quisiera decir es que recapacite, que piense bien las cosas, lo que está haciendo Ella sabe muy bien que lo que ella está haciendo no está bien, ella está atentando contra la salud de una menor Tanto psicológico, emocionalmente a la bebé Y yo quisiera que recapacite, que la traiga de vuelta Se encuentre, donde se encuentre, lo único que yo pido es que mi hija esté bien ¿Usted le extraña mucho a su menor hija? Sí, bastante, bastante Porque además ella voluntariamente me la entregó, ella voluntariamente me dio la tenencia de mi hija Hay un documento firmado por intermedio de un juez de paz Donde ella voluntariamente me lo cede la tenencia de mi hija No sé por qué ha tomado esta decisión ella De llevársela así, mi consentimiento, incumpliendo ¿Usted lo que pide es que se cumpla este compromiso? Y no llegar a situaciones que verdaderamente me podría afectar a la menor, ¿no? Claro Quieran o no, ustedes son los padres Sí, así es Si ella ha querido, no sé, recuperar a la bebé o como dice, tenerla, pues lo hubiera hecho por lo legal Pero usted ha permitido que su menor hija vea a su madre Sí, en todo momento ¿Nunca usted ha puesto trabas? No, yo nunca le he negado la visita de la bebé, a que ella la vea, no Porque, bueno, es su madre también, ¿no? Es su madre y tiene el derecho de visitarla cuando quiera ¿Usted lo único que pide es que se respete el compromiso? Que se respete el documento Que pactaron en el juez Sí, en un juez de paz El documento yo quiero que ella lo respete Hasta que el tiempo que acordamos que yo le iba a tener a la bebé Y ella ahora, ella está incumpliendo eso Está incumpliendo y por eso yo le digo que recapacite Que piense muy bien lo que está haciendo No tanto el daño que se está haciendo a ella o me está haciendo a mí Que piense en la bebé Ella, pues, es una menor de edad Mi hija, tiene tres añitos Tres añitos Tres añitos Tres años tiene Yo sé que ahorita no está bien Mi hija, porque Ella bastante, se apegaba a mí Mucho, me extraña Yo sé que ella me extraña, mi hija Yo quisiera que ella, pues, te recapacite Y piense lo que está haciendo Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!